La gran cena. Este Sipur está en Lucas 14, desde el 16 al 24. Yeshua fue a una cena y allí contó esta historia. En cierta ocasión, un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, ¡Vengan, ya todo está listo! Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré cinco yuntas de huellas y tengo que probarlas. Otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo, ¡Ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tuyidos, a los ciegos y a los cojos! Cuando el sirviente regresó, le dijo, ¡Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa! El amo le ordenó, ¡Ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar! ¡Quiero que mi casa se llene! Pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. ¡Ve enseguida a los pobres!